Burgo, mi pueblo querido, en mi corazón me nace. Por ser día de tu cumpleaños, hoy te ofrendo este homenaje. Con música hoy te canto de tu pasado y presente. Este bonito corrido para que lo oiga tu gente. Allá en el 5 de mayo forman mi pueblo natal. Un capitán lo fundó, fue don José Antonio Leal. Más luego de cuando cambian, otro lugar fue elegido. Y cuenta con su patrona, por Dios y a ella el bendecido. Es la Virgen de Loreto, y por mi pueblo le pido. Con mucho gusto la nombro, inmersos de este corrido. De donde estaban tan mi pueblo, de ahí venían cabalgando. Hasta arribar donde está, mucha música escuchando. 256, ese fue su aniversario. Hasta un niño cabalgaba, también iba en su caballo. Live a mi pueblo, de ahí venían. ¡Cambiando! Cambian recuerda un amigo, también era de mi tierra. De juntos un grupo loco se llamó José Barrera. También recuerdo a Gapito, eso es mi gazo apellido Me arreglo burgo en mi tierra, en potreros he nacido No me voy a despedir, porque aquí estaré presente ¿De dónde estoy, vendría a cantarte, por si acaso estoy ausente? No me voy a despedir, porque aquí estaré presente Manuel Leal Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!